Somos muchos los que llevamos algún tipo de dispositivo inteligente en la muñeca. Si estás pensando en cambiar el tuyo o directamente quieres adentrarte en el mundo de los wearables, en este vídeo vamos a dar un repaso por las características principales de los mejores relojes inteligentes de 2021. Seguro que encuentras alguno que se adapta a tu presupuesto y a tus necesidades. Y te adelanto que tenemos de todo, gamas, precios, autonomías... ¡Vamos a verlos! ¡Muy buenas shatakeros! ¿Cómo estáis? Soy Ana Boria y hoy vamos a descubrir cuáles son los mejores smartwatches de 2021. El listado que vamos a ver hoy está hecho gracias a vosotros, a las votaciones de los shatakeros en los premios Shataka Orange 2021. Y al igual que con este vídeo de los relojes, también tenemos otros subidos al canal sobre el mejor teléfono y la mejor tablet de 2021. Os los voy a dejar todos enlazados en la cajita de descripción por si queréis echarles un ojo. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son los candidatos a mejor smartwatch 2021. Vamos a comenzar hablando de uno de los últimos recién llegados, el Amazfit GTR 3 Pro. Incorpora un panel AMOLED de 1,45 pulgadas y dispone de 2,3 GB de memoria interna para almacenar música o podcast. Si hablamos de sus sensores, este reloj es capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca, el sueño, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés, el ritmo respiratorio y además el ciclo menstrual. También es capaz de realizar el seguimiento de 150 modos deportivos con reconocimiento automático de alguno de ellos. El Amazfit GTR 3 Pro dispone de algunos extras interesantes como el chip GPS, soporte para responder llamadas por Bluetooth y compatibilidad con Alexa. Terminamos hablando de su batería, porque tiene 450 mAh, que nos ofrecen una autonomía de unos 12 días, que se pueden reducir considerablemente con uso intensivo. Es importante tener en cuenta que este Amazfit carece de un ecosistema de aplicaciones hecho y derecho. Aún así, por todo lo demás, es un dispositivo bastante completo. Y vamos a pasar ahora a la compañía de la manzana, porque es que hace poco presentaron su nuevo Apple Watch Series 7. Si bien es cierto que no ha evolucionado mucho respecto al Series 6, este nuevo smartwatch de Apple ha reducido sus marcos para aprovechar mejor la pantalla. Una pantalla que se mantiene tradicional y monta un panel LTPO OLED con opción a pantalla siempre activa. Además, dispone de un sensor de luz ambiental para modificar el brillo de forma automática en base a los tres niveles de brillo disponibles. El pero reside en que nosotros no podremos activar o desactivar a nuestro gusto este brillo automático. Y como es habitual, está disponible en dos tamaños, con caja de 41 o 45 mm, ambos con 32 GB de memoria interna, quedando así como el wearable con más capacidad de la lista. Hablando de la monitorización de salud, tiene medición de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, además de la clásica del sueño. Otras características interesantes son el GPS, su sistema de pagos integrado o la detección de caídas con función de llamada de emergencia. Y como ya ocurre con el resto de relojes inteligentes de la marca, tenemos una autonomía de poco más de un día en función del uso. Lo bueno es que introduce por primera vez la carga rápida. Si eres usuario de iPhone y todavía no tienes un Apple Watch o tienes uno un poco antiguo, tal vez este sea una buena opción para ti. Cambiamos de compañía para hablar del único dispositivo de la lista que viene de serie con conectividad 4G. Es el Huawei Watch 3 Pro. Viste una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y 16 GB de memoria interna para descargar aplicaciones, aunque al ser un dispositivo con Harmony OS 2, la App Gallery tiene un catálogo un poco escaso. Cuenta con sensores para la medición de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el estrés, el sueño, la temperatura de la piel y al igual que el serie 7 de Apple, dispone de detección de caídas de forma automática y llamada de emergencia. Todas esas funciones se complementan con la monitorización de actividades deportivas y en este caso tenemos 100 modos distintos. Otro de los elementos protagonistas de este Huawei Watch 3 Pro es su soporte de redes 4G de serie, por lo que sumado a su chip GPS y NFC nos libera por completo del móvil. Y si hablamos de su batería, tenemos 390 mAh de capacidad que prometen una autonomía de 5 días con la conectividad 4G y hasta 21 días con un modo de bajo consumo. Vamos a pasar ahora a Realme. La compañía llevaba bastante tiempo lanzando sus relojes con formato circular. La cosa es que sus dos últimos lanzamientos han vuelto al formato cuadrado de su primer smartwatch. Y en concreto vamos a hablar del Realme Watch 2 Pro. Con un panel LCD de 1,75 pulgadas tenemos un reloj que incorpora chip GPS, pero que carece de micrófono y altavoz, por lo que no, no podemos realizar ni responder llamadas. Además de la medición típica de sueño, el Realme Watch 2 Pro cuenta con medición continua de la frecuencia cardíaca y medición de oxígeno en sangre. En este caso contamos con un listado de 90 actividades deportivas y una autonomía que puede variar entre una y dos semanas gracias a sus 390 mAh. Como veis es un dispositivo bastante sencillo que puede estar muy bien para usuarios que quieran empezar a tener un reloj inteligente o incluso para aquellos que no busquen grandes extras. Y como no podía ser de otra manera, Samsung también tiene cabida en este listado. Compite con su Galaxy Watch 4. Es un reloj con panel Super AMOLED y está disponible en dos acabados, uno normal con caja de 40 o 44 milímetros y otro classic con caja de 42 o 46. Presume además de brillo automático, algo que por desgracia no es habitual en este tipo de dispositivos. Con este smartwatch, Samsung se une a Google para desarrollar One UI Watch, que básicamente es Wear OS 3 con la capa de personalización de Samsung por encima. Con sus 16 GB de memoria interna podrás descargar las aplicaciones de la Play Store que quieras. En el apartado de sensores, el reloj puede monitorizar nuestra frecuencia cardíaca las 24 horas del día, el oxígeno en sangre, la tensión arterial, aunque este último es un proceso un poco complejo, el estrés, el sueño y como novedad puede hacer seguimiento de los ronquidos. Un sistema de salud bastante completo para sus 100 modos deportivos que además cuenta con detección automática. Con el Galaxy Watch 4 vas a poder realizar y responder llamadas, así como consultar tus notificaciones y responderlas. Ahora, si lo que quieres es poder hacerlo sin depender del móvil, tienes una versión más cara que cuenta con tecnología LTE. La batería del reloj depende del tamaño de la caja. Los modelos más grandes, de 44 y 46, tienen 361 mAh. Los modelos pequeños, de 40 y 42, se quedan en 247 mAh. La autonomía varía entre el día o el día y medio. Si tienes un móvil Samsung, en el Galaxy Watch 4 vas a encontrar un reloj completo, potente y muy versátil. Si tienes cualquier otro tipo de teléfono Android, vas a encontrar también un reloj muy completo, pero puede que sientas que no puedes sacarle todo el partido. Y al contrario, si tienes un iPhone o un Huawei bastante reciente, este reloj no es para ti. Otro de los últimos recién llegados viene de la mano de Mubboy, y es su dispositivo más potente y resistente. Hablamos del TicWatch Pro 3 Ultra, que además tiene una versión GPS y otra 4G. Este reloj es el único de la comparativa que dispone de Dual Display. Es decir, que tiene dos pantallas. Una es AMOLED y la otra es FSTN, de bajo consumo, que puede activarse para ahorrar batería. En esta ocasión bajamos un poquito la capacidad de la memoria interna y nos quedamos en 8 GB. Cuenta con sensor de ritmo cardíaco que funciona durante todo el día y medición del nivel de oxígeno en sangre. Además, tiene un sistema de detección de pulso irregular y fibrilación auricular, que cuando detecta un problema envía una notificación al usuario. Otra novedad es el análisis de la fatiga mental o el estrés. Extras interesantes de este reloj son el NFC, el GPS, responder llamadas y notificaciones mediante Bluetooth y como os decía, si queréis la versión LTE, cuesta unos 60€ más. Y haciendo mención de la batería, el TicWatch Pro 3 Ultra tiene 577 mAh, que debería darnos hasta 3 días de autonomía con la pantalla AMOLED activa o más de un mes con el modo de la segunda pantalla. Y vamos con la última candidata de la lista. Y digo candidata porque no es un reloj como tal, es una pulsera cuantificadora. Hablamos de la Mi Smartphone 6 de Xiaomi. Y hablamos de ella porque a pesar de ser una pulsera, tiene unas características que pueden competir perfectamente con algún otro reloj. Y sí, tiene la pantalla más pequeña de la comparativa, pero aún así es la pantalla más grande vista en una Mi Band. Además, tiene tecnología AMOLED. Es un dispositivo que se centra en la monitorización de la salud, con detección de ritmo cardíaco las 24 horas del día, registro de saturación de oxígeno en sangre, calidad de la respiración durante el sueño, el propio sueño, el estrés, ciclo menstrual, en fin, de todo. Y aunque cuenta solo con 30 modos deportivos, es capaz de detectar de manera automática 6 de ellos, entre los que tenemos los más típicos de andar, correr, bicicleta normal o elíptica. Como contrapunto, no tiene ni GPS, ni NFC, ni se pueden responder llamadas o notificaciones. Solo nos avisa de ellas. En el interior de la nueva pulsera de Xiaomi encontramos una batería de 125 miliamperios, que con un uso intensivo puede llegarnos a los 5 días y con uno más básico puede aguantar unos 12. Y vistos ya a todos los candidatos, llega el momento de descubrir quiénes son los tres ganadores. Los tres mejores smartwatches de 2021, según el jurado de los premios Shataka Orange 2021. Vamos con el tercer puesto. La medalla de bronce se la lleva... El Huawei Watch 3 Pro. Sin duda, su soporte de redes 4G de serie y sus 790 miliamperios ponen a este reloj como una opción que pueda convencer a muchos usuarios que busquen un dispositivo que se pueda usar con total libertad del teléfono. Y vamos a conocer el segundo puesto, la medalla de plata. En esta ocasión se la lleva... El Samsung Galaxy Watch 4. Es un reloj muy bueno, con una pantalla estupenda que dispone además de brillo automático. Tiene aspectos de mejora, por supuesto, como la autonomía, pero es digno de la gama alta, sobre todo si tienes un teléfono Samsung. Y por último, el que se declara ganador, el que se lleva la medalla de oro, es... El Apple Watch Series 7. Es un smartwatch que, a pesar de no haber evolucionado mucho respecto a su predecesor, sigue siendo un reloj que rinde muy bien, con una pantalla bastante bien aprovechada y además, la carga rápida puede solventar un poco su baja autonomía. Pues buenos ataqueros, hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios si hay algún otro reloj inteligente que echéis en falta en la lista. Y bueno, también contadme si tenéis ya alguno de estos dispositivos. Para los que tuvieses dudas y no tuvieses del todo claro qué dispositivo comprar, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y os haya aclarado un poco. Y ahora sí, me despido y nos vemos, como siempre, sataqueros, en un próximo vídeo. ¡Chao!